Bienvenidos a un nuevo video del canal de Noti Vélez. Estamos en la presentación de la plataforma del movimiento de integración Primero Vélez y me acompañan dos integrantes de, no solamente del movimiento, sino ya candidato, bueno, Nelson Pugliese, candidato a vicepresidente tercero, y Federico Balestrini, candidato a secretario del club. Y bueno, ante todo, felicitaciones por la presentación y preguntarles las sensaciones de esta noche. Hola, buenas noches, gracias. Gracias por tus augurios. La verdad que las sensaciones son muy lindas. Trabajamos mucho para llegar a este momento. Creo que lo que hoy pudimos plasmarle a toda la gente que vino y nos acompañó es el fruto de un trabajo de casi dos años, de mucho esfuerzo, de muchas discusiones, de mucho debate, pensando siempre en el Vélez que merecemos que tiene, donde tiene que estar, ¿no?, fundamentalmente. Así que muy feliz. Y un secretario joven que se especulaba si ibas a ser vicepresidente, bueno, secretario, o qué lugar ibas a ocupar en la lista. Bueno, ¿cómo se llega a un puesto tan importante, ¿no?, como es la secretaría? Bueno, buenas noches a toda la gente y Marian por la nota. ¿Cómo se llega? Trabajando, realmente. Estamos muy contentos por lo que se logró hoy. Y no me gusta hablar particularmente de mi persona porque creo que represento a un conjunto de gente que hoy en día está trabajando y que está involucrada y que está confiada en que podemos sacar a Vélez de esta situación. Y eso es lo más importante. Los nombres, en Primero Vélez los consideramos como un medio para después trabajar en conjunto sobre propuestas concretas y sobre una idea clara. Y creo que eso es lo más importante. Se habló de fútbol, se habló de transparencia, ejes fundamentales, ¿no?, en este modelo de gestión. ¿Cómo imaginan, en caso de ser gobierno, esos primeros 90 días de gestión? Mirá, van a ser momentos de mucha incertidumbre. Creo que el primer punto que nosotros venimos planteando desde allá por el mes de mayo, junio, de la auditoría, nos va a permitir tener un diagnóstico preciso del estado de situación del club. En todo sentido, ¿no? No solo económico, financiero, sino a nivel estructura, a nivel procesos, a nivel sistemas, a nivel recursos humanos. Entendemos que lo que hizo esta gestión fue arrasar con todas las estructuras que tiene el club y vamos a tener que reconstruirla de cero. Y este equipo que se formó verdaderamente le va a poner mucha, mucha fuerza, mucha capacidad, muchas horas de trabajo para llevarlo, como te dije antes, donde tiene que estar. Y también, bueno, vos, Fede, hablaste de transparencia, tocaste un tópico importante, ¿no?, de lo que es investigar también las cuentas del club. También, ¿cómo imaginas ese escenario? Porque también hablabas de que a partir de ese momento empezó, bueno, una campaña sucia hacia ustedes. ¿Cómo analizas también esto? Claro, claramente, primero Vélez movió la vispera, fuimos los primeros que hablamos de una auditoría externa, fuimos los primeros que hablamos de que en Vélez tiene que volver a reinar la transparencia y las respuestas a los socios. Y con la auditoría externa, a partir de los 90 días, algo que estábamos hablando y que también están los videos explicativos que hicimos, vamos a trabajar en que en Vélez vuelvan, se explique qué es lo que pasó con la plata de los verdaderos dueños, que es de los socios, y también pensar a futuro que esto no vuelva a pasar, que esto no vuelva a suceder. Entonces, con una auditoría externa que esté trabajando en cómo encarar lo que se viene para poder nosotros pensar y trabajar de qué manera gestionar el futuro de Vélez, creemos que a partir de eso es que son los pilares fundamentales por los cuales vamos a tener que tener a los primeros días para poder después trabajar en una idea en común con todo Primero Vélez. Y para cerrar, ¿una reflexión de esta noche y de lo que se viene en este momento tan particular del club? Mirá, son sentimientos encontrados, ¿no? Porque tenemos la felicidad de esto que no deja de ser un punto de partida. A veces se te cruza con la angustia que vivimos como hincha, entonces no te permite disfrutar mucho. Creemos que también en ambas situaciones vamos a llegar a buen puerto. Y yo, si me permitís, lo que más quiero es que el socio de Vélez acompañe en las elecciones. Creo que es clave que todos los socios, no importa a quién voten, pero que vengan y voten y que el que gane haga las cosas. Y que no existe la voluntad democrática. Totalmente de acuerdo. Creo que tenemos que de una vez por todas participar, hacernos cargo, en este caso con el voto, para elegir las autoridades y que esto cambie el rumbo de una vez por todas. Y vos, Federico, una reflexión también de la jornada y de lo que se viene. Lo mismo, trabajar. A partir de ahora es todo trabajo, es todo ir para adelante en pos de un Vélez mejor. Ojalá el socio nos acompañe en noviembre, esperamos que sea así y que a partir de eso vuelva a reinar el socio, que vuelva a estar el socio en primer lugar y no las cuestiones oscuras y que no le hacen bien a Vélez. Entonces, les pedimos que nos acompañen y también, como dice Nelson, incentivar a que la gente vote, que el asociado participe y que a su vez también la juventud y las mujeres, sobre todo. Bueno, muchas gracias por el tiempo de los dos. Felicitarlos por este lanzamiento. Y bueno, a la gente que está del otro lado, que deje su comentario, que deje su me gusta para hacer trascender esta entrevista y nos reencontraremos en algún momento, bueno, de este mes, ya con el cierre político prácticamente de lo que se viene acá en el Club Atlético de Vélez Arfil.